Erradicando, se tienen erradicadas en la Fiscalía Anticorrupción ya casi 2.000 casos entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, sistema tradicional y sistema acusatorio. Los procesos más relevantes son de los que he hecho alusión, pero en el mismo sentido seguimos trabajando para a la brevedad continuar con la judicialización de más asuntos. ¿En qué áreas principalmente es donde se tiene el mayor número de carpetas de investigación? Mire, en un análisis que hicimos en recientes fechas, más del 50% está relacionado con autoridades municipales. O sea, del total de los casos erradicados en la Fiscalía Anticorrupción, un poquito más del 50% está relacionado con autoridades municipales. Lo demás es autoridad estatal de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y algunas otras del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Sobre estas irregularidades en autoridades municipales,